Y ingresamos en este bloque con nuestras próximas invitadas, ya las tenemos con nosotros a Nathalie Romeo y Verónica Morán del espacio de Naty, que es Nathalie Romeo Beauty Health Bienvenidas chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto tenerlas por acá Sabemos que hay muchísimos tratamientos super innovadores para lo que tiene que ver con la belleza, la estética y las chicas nos van a desburrar de alguna manera, ¿no? y nos van a poner a tono con todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel puntualmente hoy Hacemos también tratamientos corporales, pero nos especializamos en lo que es cuidado de la piel, cosmetología El lema como de la estética no es simplemente hacer un facial, un facial lo puede hacer cualquiera, en mi casa yo me lo puedo hacer El tema es saber tratar una afección, muchas veces a lo mejor, por ejemplo en un caso de acné quizás si yo no elijo los productos correctos para mi tipo de piel o mi biotipo puedo llegar a afectar un poco más esa afección o a perjudicarlo un poco más Entonces, bueno, se da un asesoramiento de qué productos son los adecuados para cada tipo de piel Cada persona tiene un biotipo que la va a diferenciar del resto de las personas Entonces, en base a mi biotipo es que yo elijo los productos y elijo los tratamientos que puedo hacer porque no todos podemos hacer todos los tratamientos No, sin dudas, cuando hablamos del cuidado de la piel, ¿es únicamente el rostro o el cuerpo? No, en general, piel en general, piel de todo el cuerpo Es importante conocer el tipo de piel, como bien decía ella, porque por ahí uno se pone crema o ves simplemente crema humectante y por ahí tenés una piel oleosa y complicás más la situación Claro, es fundamental Por ejemplo, las pieles grasas o ceborreicas, por lo general hay productos que tienen cierto contenido de aceites o de grasas, muy bajo igual, pero es como que doy un efecto contrario a lo que quiero lograr que es tratar la ceborrea o esa piel grasa Entonces, por eso es muy importante saber diferenciar y ir con un buen profesional que sepa diferenciar el biotipo Ahí estamos viendo una técnica, que esa técnica es lo que más han pedido este último año que es una técnica que se llama Derma Planning ¿Qué es lo que está haciendo? Es un peeling, lo que hacemos con un bisturí, el filo es especial para la piel Por ejemplo, eso no se podría hacer con una presto barba, por ejemplo Claro, con una gileta Pero no duele No, entonces lo que hace es quitar la primer capa de la piel, lo que es células muertas, impurezas y el vello Vamos a estar sorteando uno de esos tratamientos ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Me encantó! Tratamos todo lo que es el cuello y escote Hacemos el cuello, escote Y algo fundamental, que bueno, que nos destacamos también por eso es que hacemos extracción de puntos negros y comedones Es que hay veces que con pasarte el algodoncito con agua micelaria no alcanza No, no alcanza Hay como residuos que quedan en la piel Exacto, por lo menos una vez al mes necesitamos hacer una limpieza profunda Que tendríamos que quitar lo que es células muertas e impurezas Lo hacemos con dermaplaning Y las extracciones es fundamental porque, a ver, al no sacar los comedones Se coloniza todo lo que es bacterias ¿Comedones serían como los puntos negros? Claro, los comedones son los puntitos negros Entonces es muy importante el sacarlos, el extraerlos Y bueno, también hacemos lo que es estética corporal con Vero Y la estética corporal usamos una máquina que se llama ultragavitación Que ayuda a la reducción y a modelar el cuerpo Levanta glúteos y ayuda a sacar la grasa localizada También la celulitis Entonces no va quedando en el cuerpo Y se va notando el cambio Todo eso lo vas largando a través de la orina Y de regalo viene la madoterapia Que es un rodillo de madera que se hacen masajes Y también ayuda a la celulitis Y al levantamiento de glúteos, reducción de paz Y toda la cuestión Entonces ayuda todo eso para el mejoramiento Claro, cabe aclarar que bueno, todo esto es un complemento No una ayuda Porque si uno después no se alimenta de manera correcta No toma la cantidad de agua que tiene que tomar Ni hace ejercicio, no lo va a saber aprovechar Es muy importante el acompañamiento en la casa Es un 30% te diría lo que hacemos en la estética Y el resto es en la casa Todo lo que es tratamiento corporal Hago un paréntesis ahí Porque más allá de ir a hacerte un tratamiento Lo que hacemos es un acompañamiento Recibimos chicas con muchos, a ver Diferentes tipos de problemas Pero la mayoría con el tema de la autoestima Entonces no es por romantizar la obesidad Pero siempre en lo que me enfoco Es que aprendan a amarse A quererse ellas mismas Y en base ahí empezar a hacer algo por ellas Pero desde el amor Y no desde la exigencia de decir No, me quiero parecer aquella O quiero lograr esto Pero desde la obsesión no Entonces nos enfocamos en eso En que desde el amor Hacia una misma Empezar a cuidarse con amor Con el tema de la alimentación También tenemos asesoramiento con nutricionista Está bueno Entonces bueno Aparte de los mimos Que ahí en el videíto veíamos Nos gusta atenderlas Como si estuvieran No sé Como si fuesen reinas Entonces tal cual La idea es que tampoco vayan a pasar el día Y digan bueno Pasamos el día No, el ideal Le compartimos un té Música Y que ellas puedan disfrutar Todo lo que se pasa en esa tarde O en esa media hora Quizás están Y que se puedan relajar Y amarse En ese momento Hablamos mucho de ellas Pero ellos También pueden También se acercan También Está buenísimo También Está muy bien Por lo general son mujeres Pero también van Se van acercando Se van animando Sí, sí, sí Está bueno liberarse por ahí De esos prejuicios De que el varón Tiene que estar Barbudo Ahora más que antes Pero ahora me piden mucho Los chicos Es que sí Hay que cuidar la estética también Y cabe aclarar Que todos estos tratamientos No son invasivos No, no, no Un tipo de molestia De dolor Se hace una evaluación previa Como te decía recién No cualquier persona Puede hacerse cualquier facial Se evalúa En base al biotipo Se hace primero un testeo De la piel Para ver la sensibilidad Y a ver hasta dónde Por ejemplo Ahora en invierno Se hace peeling Que es el peeling químico ¿Qué es lo que hace? ¿Qué significa la palabra peeling? Pelar Entonces se levanta la pielcita Y eso estimula Una regeneración de la piel Pero no cualquiera Se lo puede hacer Entonces se hace un testeo previo Una sesión más tranquila Primera Y en base a eso Vemos qué es lo que podemos Llegar a hacer en la próxima Claro, está buenísimo Que usted aconseje Primero se evalúa bien El tema de la piel Y nos enfocamos A ver Vos podés venir con acné Yo te puedo hacer Un tratamiento para acné Hoy Pero si vos no sabés El origen de ese acné ¿De por qué? Parece el acné Entonces tratamos De enfocarnos En el origen De esa afección Para tratarlo Desde el origen Y que no vuelva a aparecer Claro Perfecto Tenemos las redes sociales Las chicas Nos vamos a compartir Ahí en pantalla Su página de Instagram Mira Natalie Guión bajo Romeo Guión bajo Beauty Guión bajo Health De esa manera Los vas a encontrar Donde bueno Puedes ubicar Todo el catálogo De lo que son Los diferentes tratamientos Y ir chusmeando A poquito Pero bueno Lo importante es Ir Que las chicas Te conozcan Te vean Y saber cuál Es el tratamiento Adecuado para vos Para tu tipo de piel Para las diferentes condiciones Que presentes Que hay Es como muy placentero Sacarlo Verlo Ver cuando sacas Los comedones No punto negro Rico chino No me encanta No, no Es como A mi me encanta Es lo que me apasiona Y nos comentaban Que nos han traído premios Premios Para ayudar a nuestros seguidores Vamos a Por eso mostramos ese videito De las extracciones De los puntitos negros Y el dermaplaning Así que vamos a estar sorteando En realidad Todos los faciales Incluyen la extracción Bien Perfecto Entonces vamos a estar sorteando Un tratamiento con dermaplaning Con extracciones Masajes Se hace masaje Todo lo que es cuero Y una sesión De tonificación muscular En glúteo Buenísimo Estás para todo Perfecto Y macroterapia Que es lo que decía Vero Muy bien Entonces vamos a tener Dos ganadores Dos ganadores Perfecto Desde ya se pueden anotar Nos mandan mensajito privado En Instagram ¿Les parece? Mejor de banana O de esa manera Nos van a encontrar Nos dicen Quiero participar Por los premios de estética Y listo Entre todos Los que nos dejen su mensajito Con sus datos Vamos a hacer el sorteo Y mañana vamos a estar Anunciando los ganadores Importante que también Sigan la página Ustedes Porque nos vamos a picar Chicos Nos vamos a picar ¿Qué me está mostrando La Marce por ahí? Por el Whatsapp del canal Decidimos hacerlo por Instagram Así que lo vamos a estar haciendo Por Instagram Arroba mejor de banana Oc Esa es nuestra página Bueno chicas Muchísimas gracias Gracias por venir Nos esperamos Para sacar los Todos los comedones Gracias chicas Un placer Hasta luego